Siempre me gustara, me aprecié la idea de que en la vida política y en la acción colectiva hay una formulación a veces un tanto inexplicable que la sabemos identificar cuando la pensamos para nosotros mismos y que no es fácil exteriorizar. A veces la llamamos grandes mitos o leyendas. Y la vida latinoamericana de los últimos años tuvo esa particularidad. Se han construido, voy a preferir llamarlo leyendas antes que mitos porque estas dos palabras se intercambian, no son iguales y sobre ambas rondan variados tipos de sospechas. Una pequeña palabrita que se desprende de estas dos es la palabra relato también que tiene mucho que ver con los debates actuales. El chavismo fue quien más avanzó en la idea de construir una gran leyenda nacional contando con la poderosa figura de Bolívar que a lo largo de la historia del bolivarismo latinoamericano tuvo muchísimas interpretaciones. La de Chávez fue una interpretación original porque lo sacó de las dos grandes interpretaciones que había tenido en el pasado la historiografía liberal venezolana y el fachismo venezolano que en los años 30 hizo un Bolívar amparado en el ideal musolignano incluso con un gran congreso de historia en Caracas donde asistieron muchos historiadores vinculados a Mussolini. Esto revela efectivamente, como decía antes Pelusa que la historia tiene una plasticidad a veces inabordable está sometida a toda clase de interpretaciones. Lo que hizo Chávez no es fácil de describir con Bolívar y con la sociedad venezolana porque construyó una gran leyenda en la que asoció un vastísimo nombre del siglo XIX y el siglo XX socialismo y lo reinterpretó bajo una cierta forma de comunitarismo porque era el socialismo del siglo XXI a definir y eso le daba una gran fuerza a todo lo que hacía y el nombre de Bolívar como el sentido de lo emancipatorio casi al borde de una conmoción que apelaba a valores profundamente cristianos no siendo Bolívar un cristiano había sido un hombre de ilustración y un discípulo de Humboldt en realidad un gran naturalista esos elementos siempre causaron cierto escozor en muchas cancillerías latinoamericanas voy a poner el ejemplo de Brasil Brasil es el país no constructor de grandes leyendas políticas tuvo por supuesto sus despuntes hubo movimientos sociales hubo un nacional populismo diferente de la Argentina pero que entró en distintas relaciones con la Argentina pero la clase política brasileña actual es una clase política fundida en los moldes de una tecnología de alto nivel con una alta expectativa respecto al papel de Brasil en el mundo con un grado de industrialización importante sostenida por el motor de un mercado interno de indiscutible potencia con submarinos nucleares con una capacidad enorme de intervenir en políticas mundiales es el único país latinoamericano que tiene una injerencia decisiva en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y yo he leído un documento que es público de la agencia de ira brasileña y de los asesores políticos más amigos de la Argentina como alguien que viaja continuamente a la Argentina Marco Aurelio García alertando respecto a la construcción de las leyendas o a lo que se llama invención de tradiciones y pone en ese rubro a Venezuela y a Bolivia y omite a la Argentina por cortesía por el hecho de que la Argentina en la construcción de su leyenda tiene matices diferentes y porque efectivamente no es fácil definir también el estado real actual de la leyenda en la Argentina es decir, de lo que hace movilizar llamar a la transformación y anudar relaciones entre pueblos políticos, sectores del pueblo y la discusión política central de la Argentina que es a qué herencia pertenecemos y a cuál herencia renunciamos en Bolivia la leyenda que señala la cancillería brasileña es de los pueblos originarios que ha tenido vastísima repercusión en los últimos 15 años o 20 años en toda Latinoamérica por la cual habría que revisar la construcción de todos los estados nacionales latinoamericanos puesto que se habrían basado en una expropiación de carácter inicial y tan fundamental que construyó sobre la base de etnias que tenían sus propias instituciones representativas y culturales construyó artificios políticos que habría que rehacer esa sería la hipótesis última del multiculturalismo o de la nación de naciones implícita en el ideal de los pueblos originarios entonces no llama entonces demasiado la atención que ante los acontecimientos de Venezuela que es donde la leyenda emancipatoria llegó más lejos porque tiene digamos una ambición constitucional que no fue enteramente cumplida pero que desmantelaba todo el aparato liberal del estado desaparecían los estados provinciales y estos gobernadores de provincias que son efectivamente algunos de ellos los más dinámicos opositores al chavismo y se construían una red de comunas cada una de las cuales se iba a tener una participación una alícuota en la destilación de petróleo eso contemplaba la muy parecido a lo que Mao llamó el gran salto en su momento en los años 60 es decir en cada casa de cualquier habitante de la China podía haber un pequeño altorno capaz de producir acero esa idea de diversificar en la población la producción económica central sea el acero sea el petróleo es una idea que forma parte de una gran utopía tecnológica y de un ideal de unidad nacional donde mucho tiene que ver también la idea del cristianismo la idea del evangelismo Chávez lo era todo su estilo está bañado en una idea evangélico-cristiana y socialista al mismo tiempo que es de una manera sumamente original porque era un cantor de boleros y era alguien que tenía una extracción popular que lo vinculaba al deporte nacional de Venezuela que es el deporte nacional de los Estados Unidos también como es el béisbol tenía una vocación militar indudable pero no necesariamente vista en los militares argentinos o en otros militares que uno conoció porque había una gracia interna en esa vocación militar dar una orden uno puede decir no tiene una gracia dar una orden no es un acto gracioso podemos decir que Chávez tenía una cierta gracia interna cuando daba órdenes y las daba por televisión y vivía en un mundo de órdenes que al mismo tiempo era un mundo fuerte de metáforas que se mezclaba muy fácilmente con un orden literario que llegaba a citas de los grandes autores nacionales venezolanos como Urlas Pestri de modo que era un personaje muy peculiar lo que pasó después no está a la altura de la capacidad de dirección y de comprensión que hubo en Venezuela en los tiempos en que vivió Chávez recuerden dos escenas sobrecogedoras una la apertura del ataúd de Bolívar por eso digo leyenda la Argentina hubiera sido inadmisible aunque se habló del ADN de San Martín son hechos marginales de la historiografía Chávez abrió el ataúd de Bolívar y rezó frente al ataúd de Bolívar un osario ¿quién va al osario? es un hecho profundamente cristiano puede ser muy estimulante y puede originar el profundo latigazo de división que tiene Venezuela respecto a las clases medias venezolanas que son clases medias blancas que son clases medias que bordean en muchos casos el racismo que son clases medias acomodadas y nuevas además a diferencia de la percudida y menos racista clase media argentina de modo que también el último acto de Chávez que fue un acto de legación del mando a Maduro fue un acto estatal y cristiano al mismo tiempo recordarán que tenía el bastón de mando presidencial de una mano y una cruz en la otra interpretar estos hechos es muy difícil porque vivimos envueltos en estos hechos y no es fácil arrojar sobre ellos cualquier arquetipo que nos ocurra lo primero que tenemos que admitir es que hay leyendas sociales que no son cualquier leyenda que muchas de ellas no contribuyen a la movilización social y quizás obnubilan la comprensión más profunda del modo en que ocurren las luchas sociales cómo se distribuye la renta cómo se reparte el producto cómo operan las lógicas económicas y la globalización la globalización es esencialmente algo que tiene un aspecto de leyenda porque es una unidad utópica mundial pero finalmente fusiona el gran capitalismo financiero con un tipo de capitalismo nuevo que podríamos llamar informático porque son las mismas lógicas de capital fuerte circulación de elementos que ya son elementos de equivalencia parecidas al dinero son bits formas de información toda esa forma de circulación financiero informática y hay que estar alertas a la fusión entre whatsapp y facebook evidentemente son grandes hechos del capitalismo mundial entonces efectivamente sin perder el entusiasmo se podría pensar qué tipo de leyenda social popular contribuye a aglutinar porciones mayúsculas del pueblo no abandona la idea de unidad nacional sin hacer que esta sea abstracta porque la unidad nacional fue llamada muchas veces en forma abstracta en la Argentina también y la unidad nacional es posible pensarla en términos de una gran discusión que siempre exigna las naciones y termina no dividiéndolas como corre el riesgo hoy de ser dividida Ucrania o también Venezuela en medio de una guerra civil ¿cuál es el problema de Ucrania? no es fácil describirlo también pero es un problema cultural de una densidad tan honda que la Argentina no lo tiene unitarios y federales conservadores y vigozionistas peronistas y gorilas es un dilema infinitamente inferior en su calidad que el de Ucrania entre Europa y el mundo eslavo es el problema que se enfrentó la Unión Soviética el europeísmo o el eslavismo es el problema al que se enfrentó Lenín y lo resolvió con la idea de una pluralidad de nacionalidades en los congresos de la tercera internacional son famosas las discusiones sobre la cuestión de las nacionalidades que acabó triunfando de modo tal que el tema de las nacionalidades no solo destruyó una unidad política que provenía de una alta teoría como la Unión Soviética más allá de sus amplias defecciones sino que terminó constituyendo nacionalidades sobre bases étnicas religiosas y por lo tanto la idea de nación que es una idea moderna podía ser superada o por la idea del socialismo y Venezuela es un ejemplo que se intentó eso o podía ser retrotraída a los tiempos donde las unidades más llamativas de aglutinamiento de formas productivas de formas culturales y populares eran las relaciones étnicas o las relaciones religiosas o sea la razón etnográfica o la razón religiosa entonces esa es la situación hoy de Ucrania por eso la situación de Ucrania hay que verla desde el punto de vista de lo que significa perder la unidad nacional a la manera de una guerra civil y eso es lo que no se quiere en Venezuela y no queremos en Argentina y no creerlo en Venezuela es más urgente que no creerlo en Argentina porque en Argentina no estamos en esta situación pero en Venezuela sí se está lo que me lleva a la siguiente reflexión hay una responsabilidad hay una responsabilidad en el chavismo vamos a poner en primer lugar la responsabilidad en el chavismo porque para tomar una frase que un hombre de la red de Argentina hizo circular mucho fue el gran constructor de una leyenda es decir la leyenda venía de repetir lo anterior bajo la forma de lo nuevo la emancipación la batalla de Carabobo las grandes batallas de la emancipación que Chávez describía como un gran folletín como un folletín evangélico y esa situación hoy en Venezuela es una situación muy grave porque hay muertos en la calle hay un destino de cadáver que le espera a muchos y que nos esperaría cada uno de nosotros si es que hay una división nacional en términos de guerra civil por eso la unidad nacional es importante siempre que no sea abstracta y siempre que permita que el llamado a la unidad nacional sea por parte de quien es el responsable de ese llamado el Estado y el gobierno una discusión efectiva donde los argumentos traten de tomar aquello que de mejor argumentado tenga también el adversario o si queremos decir el enemigo también porque es muy movilizo el concepto de enemigo adversario y eso se puede hacer cuando ese llamado a la unidad nacional se hace cuando la propia fila se involucra una fortísima movilización social con ascenso social distribución de la renta construcción de vivienda como hizo el chavismo también tiene un volcarse hacia sí mismo a la reflexión de sus propias potencialidades y dilemas un grado de uniformización tan evidente como tiene el chavismo lo vemos en las movilizaciones no es quizás lo más conveniente para este tipo de llamado la creación de milicias populares quizás no sea lo más conveniente son todos temas vistos desde la Argentina estamos en Venezuela pero si se avanza por el camino de la milicia popular la civilista en Venezuela cuando estuve como observador de la UNASUR es efectivamente por el momento no armada pero estaban en vista de ser armadas es algo que inmediatamente va a arrojar la discusión sobre el ejército el ejército venezolano sin Chávez y con la conducción de Maduro que tiene una virtud se parece a la de Chávez y tiene un defecto se parece mal a la de Chávez entonces en esa situación la división del ejército venezolano que no es improbable puede ser el toque final de un campanazo sangriento en Venezuela que finalmente arrojaría una luz una sombra sobre todo en los países latinoamericanos muy difícil de describir y muy difícil de describir en nuestro propio destino en la reunión de la OEA es llamativa la posición de Brasil una posición muy fría respecto a esta cuestión por lo que creo que es lo que estaba comentando la clase política brasileña no ha construido leyendas ha construido un capitalismo globalizado de alto nivel de alto nivel con cuadros intelectuales tecnológicos económicos de alto nivel y alta participación en acuerdos que escapan al Mercosur que escapan por supuesto cuestiona la alianza del pacífico pero hacen acuerdos con fuerzas económicas mundiales que no poco tienen que ver también con los acuerdos de la alianza del pacífico por eso también corre peligro de división la UNASUR a propósito de la cuestión de Venezuela entonces es una introspección del constructor de mitos movilizadores del constructor de leyendas es indispensable no construimos una leyenda y la cerramos con camisas del mismo color y agrupamos nuestras fuerzas con un llamado unánime y con un único cántico eso creo que en Venezuela puede ser realizado perfectamente porque es muy heterogéneo la oposición en Venezuela es también heterogénea ya este último personaje que ha sido preso está a la derecha de Capriles de modo que no hay una sola palabra sobre lo que hoy es el vasto mundo de la oposición venezolana donde hay fuerzas de izquierda igual que acá y son fuerzas de izquierda que uno puede decir perfectamente que bajo esa fachada obedecen a la lógica del alto capitalismo y los medios de comunicación que efectivamente son esenciales en la construcción del orden del nuevo orden de la globalización pero los que están en el gobierno que son los que tienen la mayor responsabilidad estar en el gobierno es tener la mayor responsabilidad ser gobierno es ser la autoconciencia cívica popular democrática y movilizadora de una sociedad por lo tanto la responsabilidad y llevo esto ahora en la Argentina recae también sobre nuestro gobierno que obedece a ciertas líneas legendarias también en su en su acción y esas líneas legendarias están dichas en cánticos apelan a nombres que son nombres de la vida de la moviliza vida política nacional y de su tragedia también en especial en el peronismo y menciono la canción de quienes son herederos los que cantan en los actos de la Casa Rosada herederos de peroniditas desaparecidos etc no nos han vencido esa es una ruta posible de seguir pensando las acciones políticas en la Argentina porque es la ruta del entusiasmo político y es la ruta de la profundización de lo que se dio en llamar el kirchnerismo como propuesta interna en el interior del peronismo o al revés el peronismo como propuesta interna en el interior del kirchnerismo hoy no sabemos efectivamente cuál de las dos palabras va lo dijo muy claramente Jorge en la intervención reciente cuál de las dos palabras va a predominar en la obligatoria expectativa que todos tenemos respecto de ampliar el arco de relaciones y de protecciones respecto al momento de debilidad que está atravesando el gobierno este momento de debilidad tiene que ser reconocido o no tiene que ser dicho que la devolución es un retroceso o no tiene que ser dicho que muchas acciones públicas que se están empeñando en forma errática muchas veces pertenecen a un campo donde fuerzas muy poderosas cuyo poder quizás no se midió enteramente porque clarín no era clarín clarín es un conjunto de informaciones es un poder informático muchas veces de carácter de carácter global vinculados a los grandes tráficos de todo tipo de mercancías que se han hecho en el mundo siendo la información apenas una de ellas y no la más importante que es la construcción de grandes elementos vinculados a la a la a lo que les interesa mucho es el relato el relato es un insumo de estos grandes poderes y que justamente consiguieron por una inversión que les costó bastante tiempo hacer atribuir la idea de relato esto es la idea de impostura de mentira al gobierno por eso en el discurso de ayer en la Casa Rosada la presidenta se dio en la obligación de rehacer la palabra relato diciendo que era algo que se podía contar que aludía a realidades hoy aludir a realidades no es fácil porque efectivamente la conciencia colectiva mundial es una conciencia colectiva que está atravesada por religiones quebradas religiones que se rehacen formas de transmisión unánimes en todo el mundo desde el campeonato mundial de fútbol hasta las oraciones del papa tienen auditorios millonarios que son conciencias muchas veces a la expectativa esperanzadas muchas veces degradadas y ese es un terreno de indagación de la política que es necesario hacer y seguir haciendo de muchas maneras las cartas nuestras tienen la profunda ingenuidad de querer seguir haciéndolo con viejos textos que tienen también su eficacia en una demostración que finalmente los textos importan y mucho por eso este frágil puñado de conciencia que está acá repentinamente interviene con una palabra que es un latigazo en un mundo que parecía silencioso la patria está en peligro una frase que puede ser cuestionada porque ¿qué patria? ¿qué unidad implica la patria? ¿quiénes son la patria? ¿quiénes son los otros de la patria? no era superior la frase la patria son los otros que la patria está en peligro y sin embargo dijimos la patria está en peligro si la patria son los otros hay menos peligro porque hay un diálogo permanente entonces la idea de que la unidad nacional no debe ser abandonada es una idea central me parece pero descartada de su idea de retroceso esta idea de retroceso la tiene en general el político que ve que el mundo se deshace bajo sus pies lo sintió Perón en el 55 que dijo una frase que muchos recordarán y que muchos le criticaron dijo la revolución ha terminado pues había tal revolución si lo hubiera era posible que alguien dijera como si fuera un decreto de estado que había terminado lo que quería decir es que empezaba el diálogo pero ¿por qué no lo había empezado antes? si el diálogo es la materia de lo político también es que pasaba que el estado que se había construido que era un estado que se llamaba la unidad nacional tenía una rara una rara cualidad llamaba la unidad nacional y producía cada vez más personas disconformes llamaba la unidad nacional pero las casas de la clase media decían todo lo que aludía a enseñar a leer y escribir con palabras como Eva Perón Evita Mequiere etcétera es decir el peronismo llamó a unidad nacional de una forma contundente y también un poco abstracta es decir la introducción de formas pedagógicas en nombre de la unidad nacional en la intimidad del hogar podía ser una forma inconveniente eso hizo que abruptamente se dijera la revolución determinada eso lo hizo Perón en el 55 y una anécdota muy conocida cuando discute con el asesor espiritual del matrimonio el confesor de Evita con el padre Hernán Medites que discurso hace el 31 de octubre el discurso iba a ser de agosto el discurso iba a ser un discurso pacifista era el discurso de la unidad nacional con la revolución que había terminado y que dice Perón en ese discurso 5 por 1 y a partir de este momento todo aquel que encuentre a alguien en actitud subversiva tiene derecho a emplear los máximos medios bueno la anécdota es la siguiente cuando vuelve el discurso una persona absolutamente original y moderada como era el sacerdote confesor se agarra la cabeza no recuerdo cómo termina la anécdota pero se siente que efectivamente ahí se había perdido todo entonces la política si se dice que es un arte es porque nunca sabemos bien en qué punto estamos parados y qué suelo se derrumba bajo nuestros pies o llamamos en este momento donde hay cierta desesperación a la profundización y no sé si esa sería la palabra o se dice algo que tampoco creo conveniente que es ceder posiciones de hecho se han cedido y decir que se han cedido de una manera oficial con eso no estoy de acuerdo pero si estoy de acuerdo con ensayar aunque sea tarde y lo tarde en política lo tardío también es interesante lo tardío se puede reprochar porque se nos va a decir por qué no llamaron a controlar el comercio de granos antes por qué no pusieron más impuestos a la exportación de minerales antes por qué no grabaron la renta financiera antes ahora aparecen manotones de ahogado hay que hacer que estos temas aparezcan sin que sean manotones de ahogado hay que hacer que estos temas aparezcan en discusiones reales en intervenciones reales con economistas que las sostengan en una prensa que debe perder cierta uniformidad que la camisa uniforme no me gusta la prensa tiene que tener voces más libres el gobierno debe saber que tiene un legado y ese legado como dije son los grandes mitos formadores también debe saber verse a sí mismo verse a sí mismo quiere decir que hay otros legados en Argentina de tanto interés que en los últimos discursos está siempre siendo invocado que es el del alfonsinismo ayer también fue invocado invocado más o menos pero invocado para corregirlo un poco pero invocado con la democracia que es una gran frase social demócrata se educa se cura se come la presidenta agregó se da un título importante porque dar un título es un instrumento de defensa un instrumento de participación un instrumento de cultura y de educación de modo que no hay ningún problema en agregarle cosas al alfonsinismo pero es otra gran leyenda que es el debate entre las fuerzas cívicas y las grandes corporaciones eso el kirchnerismo lo tuvo siempre y muchas veces cometió el error de no enlazarlo con el alfonsinismo enlazar esto con el alfonsinismo hoy me parece indispensable esos enlaces son indispensables porque la unidad nacional se construye con enlaces efectivos con capacidad de convicción y para citar alfonsin si se me permite con capacidad de persuasión la persuasión es la base de la política cuando no hay guerra tiene que haber persuasión e incluso en la guerra hay persuasión el sonido de los cañones es persuasivo y eso lo sabe cualquier militar solo que hay sangre la persuasión son cañones sin sangre y eso es lo que tenemos que hacer ahora por eso también es un llamado al gobierno esto y lo que digo es desparejo dispar detectar porque vivimos en una situación que es una encrucijada un carrefour para decirlo en un nombre de nuestro tiempo tenemos que investigar como los investigadores que decía Guillermo acá el compañero que decía que investigara el carrefour tenemos que investigar nuestra propia encrucijada y una próxima es la paritaria de los docentes bueno no puede ser que se esté con la posición del 22% hay que hacer un esfuerzo superior el esfuerzo que hay que hacer es superior entiendo las negociaciones entiendo la dificultad del Estado pero los funcionarios tienen barra tenemos que hacer un esfuerzo superior un esfuerzo que ni saben que pueden hacer pero tienen que hacerlo no es posible superar este escollo si se discute en una mesa de una manera tosca aunque cordial eso por supuesto no hay que perderlo si se discute de una manera impropia si se discute no reconociendo necesidades efectivas de lo que no puede ser la línea que se atraviese como paso atrás no se puede atravesar la línea del ajuste se atravesó la línea de la devaluación fue grave la línea del ajuste no se puede atravesar y no reconocer una porción importante de la demanda del gremio docente que es un gremio que se ha destacado por una discusión muy fuerte sin duda hay una izquierda en ese gremio hay una izquierda con la que hay que discutir no concuerdo todas frases voy a emplear la palabra que empleó Pelusa Diana perdón perdón Diana y perdón Pelusa perdón las dos hay que discutir sin desprecio el desprecio en la discusión es el peor consejero que podemos tener en este momento cuando hay un gran filósofo de nuestra época discutible pero que a mí me gusta que dice que lo que hay que pensar es lo grave y lo más difícil para pensar es lo grave lo que ocurre hoy es lo grave por eso es un momento para pensar lo grave también ese filósofo dice que es en ese momento donde aparece lo que rescata lo que nos permite salir adelante quizás sea este momento pero no lo es si no se reconoce lo grave y si no se hace de lo grave algo con lo que se sepa hablar sin desprecio sin llorar sin cuestionar absurdamente valores plurales que tiene la sociedad argentina sin desmerecer los propios pero saber analizarlos en lo que también tuvieron de fisurados de errados de impropios muchas veces nos envalentonamos demasiado sobre todo cuando hacemos discursos si nos gusta escucharnos además que creo que nos gusta escucharnos también nos envalentonamos en este ambiente que sin ser un ambiente cerrado porque acá está una parte importante de la sociedad argentina también nos conocemos muchos como para lucirnos por eso también festezco la actitud de Eduardo Josami en el debate con Julio Barro fue un debate de alta calidad donde en ningún momento se perdió la calma para responder lo más difícil lo más difícil es lo que te dicen por la calle sos un ladrón por poco no te dicen asesino de modo que es una situación gravísima donde se nos pregunta ¿qué hacen ustedes? que parecen personas inteligentes siguiendo esta ruta de esta leyenda negra esta leyenda que termina en la destrucción de un país nuestro papel es demostrar que seguimos algo que venía de antes que tenía una fuerza transformadora antes que es un legado que se ha tomado y que se ha tomado con muchos matices y con muchos errores y que nosotros estamos dentro de ese legado y que haremos lo posible para que siga con los nombres que sean porque los nombres varían a lo largo de la historia pero el legado es finalmente lo que se mantiene y lo que le da vida a nuestras vidas bueno muchas gracias 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 gracias